Amigo que te pasa estás llorando Seguro es por desdeles de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres El llanto y el despresto de esos seres Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una larga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Salirás, matarás Con una sobredosis de ternura Aspíxialas con besos y dulzura Contágiadas de todas tus locuras Mátalas Con flores, con canciones, no les fallas Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Hey!